Bueno, señores, estamos acá en esta versión podcast de Luis Cho con el team, yo te sabe, el Conejo Maylen y JJ, ¿qué es lo que dice? Estamos antiguos, mira, vamos al grano de inmediato, y esto es un contenido que yo sé que mucha gente se ha hecho esta pregunta, y quiero compartirla con ustedes para que ustedes también me orienten y me den su parecer de que realmente, ¿a quién es que se parece Cataleya en esta nueva publicación que hizo Jaylin, que pues posteriormente a todo esto, yo en mi plano y en mi opinión personal, entiendo de que es su hija y todo, pero creo que fue una estrategia un poco tan, tan, tanto sucia, de esconder tanto a la niña para después entonces publicarle un video a ese cuarto con ella, esa es la mía, para ti Conejo, la pregunta general y para usted también, ¿a quién realmente que se parece Cataleya? A Emanuel Gasmey, porque mucha gente dice que no, que no se parece a Anuel. Óyeme, excusa malas palabras, caga Anuel. ¿A quién? Caga Anuel. A Anuel, a Anuel, a Anuel, a Anuel, a Anuel, a Anuel. Óyeme, no hay que ser científico, no hay que ser vaina de ADN, ni vaina ni nada para darse cuenta de que la niña es 100% parecida a él. Sus rasgos del rostro, todo, la frentecita, todo, 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 todo. Es la versión femenina de Anuel. Mayla Mereno. Yo considero que sí, que la niña es igualita a Anuel. Ahora, yo lo que no estoy de acuerdo en esa bajeza de utilizar a la niña para subir su sonido. Pues yo pensaba que sí, que tú estabas de acuerdo. No, yo no estoy de acuerdo con eso, realmente. Yo lo veo de una manera baja, lo veo de una manera que realmente no, no es lo que debía de hacer. Ella quizás, con una sección de foto de Cata, no había prendido las redes y eso es lo que ella necesitaba, porque muerta sí estaba, pero bueno, ahí está. ¡JJ! Es una gota de agua del papá, del verdadero papá, no del farsante que sale en el video. Una gota de agua caída desde el tinaco. Bueno, del tinaco o del barde de agua, pero se parece al padre. Es idéntica. Aunque no quiero salir yo de venenoso, Luis. Muchachos, hay plataformas digitales y creadores de contenidos locales acá en la República Dominicana que han dicho que la niña se parece a un ex de allá. Yo voy a emplear en esa parte, porque realmente los rumores de que no se parece, hay mucha gente que tiene un parecido a Sammy, que una parte de repente ustedes comparaban, ¿verdad? Eso, la pregunta es de que a quién se parece más, si a Anuel o a Ailín, pero hay mucha gente que cuestiona que si realmente se parezca a Anuel AA, la foto de la niña. A Ailín es que no se parece, porque yo no, yo real, mira, yo tengo hijos y los hijos, gracias a Dios, en el mismo caso de Anuel, que lo pintamos igualito. Tú ya no son uno ahora. No, no, no. No, no, no. No, porque tú dijiste algo raro ahí que usted pinta igual que a Anuel. Que se parecen a uno, ¿entiendes? La genética, eso quiere decir que tu genética es fuerte. Ok. En este caso, Anuel pintó a esa niña igualita a él. O sea, ella, de Ailín es que se tiene que dudar. Bueno, usted en los comentarios, usted en los comentarios, yo quiero que usted me diga a quién realmente es que se parece a Cataleya, a Anuel AA o a Ailín, la más viral. Antes de continuar con el tema, recuerde suscribirse, activar la campanita de notificaciones ahí debajo también y seguirnos a través de todas las redes sociales aquí en el canal de Luis Show, el conejo JJ, Maylen Veneno y este servidor. Hablando de eso, hablando de eso brevemente, de quién se parece o no. Yo entiendo que la cuestión está en que Ailín duró tanto con Cataleya trancada, aislada visualmente, que uno pensaba, yo pensaba, que se iba a parecer un poquito más a Pablo o que se iba a parecer un poquito más a, ¿cómo se llama? Yanil, a la otra. Sí. Ella tiene un parecido muy fuerte con Anuel Real porque buscaba una foto de Anuel chiquito y de ella igualito, 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 idéntico. Ahora, al uno quizá no tener tanta visibilidad de ella, no tener una percepción de cómo es, porque ya uno no sabe ahora cómo es, ya tú me pasas por el lado Cataleya y yo sé que sé Cataleya. Sí, claro. ¿Entiendes? Anteriormente a esto, uno no sabía, no lo identificaba visualmente y por esto quizá yo, en mi caso particular, entendía de que se iba a parecer un poquito más a uno de sus hijos, Anuel, a Pablo, no sé, qué sé yo, como la formita, aunque se parece mucho con ellos. Se parece. Y busca para mí también un parecido con Yanela en esta parte de aquí, desde los ojos a la frentecita. Sí, tiene mucho parecido. Entiendes, tiene esos rasgos parecidos con Yanela, que es la otra niña de Anuel. Anuel, y obviamente la parte de aquí de la frentecita con Pablo, que es donde más Pablito se parece a Anuel, ¿entiendes? Entonces, ya por ahí más o menos va buscando, acuérdate de que ella lo que tiene son meses y los niños cambian más. O sea, ella va a seguir. Y también gordita también. Ella va a seguir cambiando. O sea, no se va a quedar con ese mismo semblante de rostro, sino que va a seguir cambiando. No, y que me imagino que cuando vaya más creciendo, pues se va a aparecer más uno de los dos. Exacto, va a tirar por un lado. ¿Mailen Veneno, usted? Bueno, yo considero que sí, que la muchachita parece muchísimo a Anuel, que Yaya lo único que puso fue el vientre y la otra cosa. La Yaya, la Yaya. Pero realmente es igualita a Anuel. Y la otra cosa. Sí, tú sabes. No podemos descartarlo, no podemos ser ignorantes. La muchachita es idéntica a Anuel y se parece muchísimo a Pablito. Bueno, yo creo que también hay muchos fanáticos pujadores con eso. Ajá. El fanático pujador es el fanático exacto que puja a que las cosas cambien de forma o que se hablen de otra manera. Porque inmediatamente salieron estos las cuestionantes y mucha gente. Nosotros publicamos en el Instagram de nosotros y la gente decía de que qué descarado. ¿Cómo usted va a preguntar eso? Esos muchachos ya no se parecen a él, qué sé yo cuánto. Yo estoy cuestionando de que si realmente ella tiene como un parecido quizás a otra persona. Pero ese es mi punto de vista, ese es el mío, ese es el tuyo, el tuyo, el tuyo. La gente puede decir lo que entienda, Jota. Claro que es así. En base a esto, en base a esto, Anuel publicó también el hecho de que estaba feliz al ver a Cataleya. Sí, y que iba a tirar música, que iba a anunciar música, pero que al ver su hija se quedó sin palabras. Ahora, ahora un dramático para ti. Un dramático. Un dramático, no, porque un padre que no tenga acceso a ver su hija, ¿entiendes? Eso es normal que reaccione así. Pero, ¿cuál es? Si ustedes las mujeres se llenan de odio y quieren coger la vaina de los hijos personal con los padres, ¿entiendes? Eso no es culpa de él tampoco, porque yo te apuesto a ti que él ha hecho mil intentos, un ejemplo, por lacerar, por vaina, por los bebés. ¿Acercamiento? Sí, por los bebés a juntarse, de que lo dejen ver a la niña, que sea por Zoom. Yo no estoy diciendo dramático por esa parte. Claro. ¿Y por qué? No, yo estoy diciendo dramático porque, ay, vio a Cataleya, yo entiendo la emoción, yo entiendo la felicidad, ya la conoció, ya tiene la idea de cómo es su niña, ya lo entiende, eso, perfecto. Pero, Yairi, que de que él paró de hacer, de lanzar música nueva en ese día solamente por ver a Cataleya, él podía decir que sí, que estaba feliz por su niña y sin lanzar su música. No, porque lo que pasa es que con eso es que él quizá no quise interferir en el hecho de que tumbara la... El estreno uno con otro, sí. No, no, que no tumbara la euforia, que no sé qué era la euforia de que la gente, o es la primera vez que públicamente se ven varias fotos de Cataleya, incluso en el post él puso, sin mencionar lo negativo. Ok. No le hagan caso a lo negativo. No le hagan caso a lo negativo, o sea, vamos a ponerse a lo positivo, que por fin ya vimos a Cata, ¿verdad? Tiene mucho tiempo que no a Cata. Y lo que se dice de tras bambalinas es de que él le cedió la custodia a Yailin de la niña. ¿Qué? Sí, que él le cedió la custodia. Interesante dato. Sí, se escucha aquí. Él le cedió la custodia a Yailin, bueno, y le dieron entonces el derecho de que la mamá de Yailin sea quien cuide a la niña, que eso es lo que se vio el otro día, se filtró ahí una información, parcialmente diciendo esto. Y, ¿por qué te lo digo? Porque a Noel se divorcia de Yailin, sale el divorcio, pero él nunca ha reclamado de que mira la hija mía, qué sé yo cuál. Pero hay que ver cuál fue el acuerdo, porque tú puedes ceder la custodia temporalmente. ¿Entiendes? Bueno, temporal o no, él la cedió. O sea, él le dijo a Yailin, cuídala tú, más para adelante, entonces vemos qué es lo que. Tú puedes cederla temporalmente, que fue lo que me profusieron a mí, pero yo ni loco. Ni de un día para otro la doy. ¿Dicen esa propuesta indecente? No, sí, para que esté claro. Ay, lo digo aquí. Jota, usted, para finalizar. Si a Noel la dio, yo no me atrevo a eso. Luis, ¿y a ti no te parece que Yailin es bruta o rectificó? ¿Por qué bruta? Gratificó que es bruta, porque yo pensaba que ella estaba resguardando tanto la imagen de Cata Leya, que se le iba a vender la primicia a una revista. Bueno, quizás la idea, no, eso se habló, eso se rompió. Yo pensé. Eso se dijo aquí que ella tenía pendiente vender las primeras fotos de Cata a People en Español. Y tenía exclusividad. Al parecer, ya eso no fue, no, porque eso deja de ser interesante. Eso deja de ser negocio para la revista. O sea, para la revista es interesante mientras tú estés dando los números de redes. Exacto. ¿No entiendes? Quizás no le cuadró, no fue negocio, no, vamos a hacer esto nosotros, vamos a hacer un video, vamos a hacer eso cuarto nosotros. Y está tendencia número uno con la canción. Por eso, ¿entiendes? Porque mostró la niña. Porque mostró, porque sí, ¿no? Bueno, ahí está. Usted en los comentarios, déjenos saber usted qué cree realmente, quién se parece a Yailin, Juanuel AA, Meta Mano, suscríbase. Seguimos acá haciendo contenido para todos ustedes. Meta Mano. Suscríbanse al canal oficial de la nueva religión. En la música urbana, la meca urbana. La meca urbana.